bueno voy a hacer un vídeo ahora va a salir un poco una locura moviéndose y todo pero voy a hacer un vídeo aquí en la estación de metro y todo el trayecto hasta la casa está en la biblioteca una biblioteca que hay aquí en canada water que es la siguiente estación vamos que eso no se tarda nada en metro pero es una maravilla porque es que está la biblioteca puerta con puerta del metro una cierta salida del metro y está puerta con puerta y es una biblioteca impresionante yo en españa no no está ninguna biblioteca tanto como esta hombre está una biblioteca digamos de barrio de aquí de londres no es de las mejores bibliotecas de londres ni mucho menos pero una pedazo de biblioteca moderna con internet internet va una velocidad parece de 74 megabytes por segundo una velocidad grandísima me han hecho una tarjeta de momento pues tienes todos los derechos tiene un montón de opciones puede imprimir hombre imprimir te cuesta dinero pero puede hacer de todo aquí al lado de la casa no me mojo en un caso está estupendo vamos de la casa se puede tardar cinco minutos y sin mojarme vamos una maravilla voy a hacer ahora un vídeo a todo el trayecto hasta la casa para que veáis estas estaciones de la jubile line son 100% modernas moderna 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 una infraestructura preciosa moderna de hormigón armado unas columnas una escalera una maravilla vamos voy a ir todo el trayecto así va a ser un poco una locura se va a mover todo pero bueno para que veáis un poco como es porque no es lo mismo hacer los vídeos estáticos que hacer los vídeos así moviendo aunque no se vea bien pero para que veáis cómo son las estaciones el metro la gente todo un poco bueno voy a intentar hacerlo a ver ahora ya este vídeo se subirá mañana o no sé cuándo ya cuando tenga internet pero bueno voy a la casa hasta luego luego sigo hablando no 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 Gracias por ver el video 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 Bueno no sé cómo se verá el video No sé cómo se verá el video pero bueno Por lo menos Habéis visto lo poco que se tarda es una parada solo Y ahora vais a ver lo poco que se tarda del metro a la casa Tengo así la pantalla en oscuro Porque lo podía poner a grabar por la cámara de atrás Lo que pasa que la cámara de atrás No sé cómo se tarda es una parada solo No sé cómo se tarda del metro a la casa No sé cómo se tarda del metro a la casa Voy a entrar a la casa Por lo menos ya no sé cómo se tarda del metro a la casa Por lo menos ya he descubierto un método muchísimo mejor para aprender inglés No sé cómo se tarda del metro a la casa No sé cómo se tarda del metro a la casa Y son historias Y son historias que no son tan sencillas Ni tan complicadas Y así se va aprendiendo mucho vocabulario Y también tienen la intriga Y está mucho mejor No es lo mismo que coger un... El texto del curso de inglés y ponerse a escuchar lo que sea Como no es una historia que tiene un argumento así te cansa Y así una historia más complicada pues también Hombre, yo eso lo voy a ir haciendo porque es que es un método estupendo Y muy bueno porque te engancha así con la intriga de la historia Y a lo tonto, a lo tonto sin darte cuenta va aprendiendo vocabulario y va aprendiendo inglés Y me encanta y lo voy a ir haciendo en la biblioteca Y además esa biblioteca me pilla tan cerca Que ahí se aprovecha más el tiempo que en la casa Y es que no tardo nada Y si llueve no me mojo, ni paso frío ni nada Y es que es una auténtica maravilla Y está la parte de abajo que es como una cafetería con internet Pero ahí las mesas, aunque no consumas nada te puedes poner O sea, ahí por ejemplo se puede hacer ruido Si tengo que grabar un vídeo o algo puedo hablar en alto Y arriba Hay un poco más de silencio Pero también puedo grabar un vídeo hablando así en bajito Porque tiene una estructura que el ruido no molesta No sé Puede que tenga aparato de cancelación de ruido No sé Pero, por ejemplo, ahora como yo estoy hablando No suena allí tanto O sea, si hablo así tampoco molesta A los demás O sea, que estupendo Y nada, vamos a ir así tirando para adelante poco a poco Y ya está Mañana me levanto otra vez voy a las clases Y eso, las clases va a ser Una de las cosas por las que yo voy a aprender inglés Pero no la única Porque así leyendo un libro así, una historia Se te va metiendo la gramática y el vocabulario Sin que te des cuenta Y es lo mejor Porque dice, con sangre la letra entra Y sí entra Pero es una forma muy dramática y muy dolorosa De que entre Si puede entrar a lo tonto Pues es mejor todavía, ¿no? Como le dije yo a Daniel Muchas veces yo tengo Forma innovadora Y forma casi pionera en el mundo Bueno, no pionera Pero que casi nadie la usa Se conoce en esa forma Yo no la he inventado Pero usarla prácticamente En la práctica Poca gente del mundo lo usa Menos del 1% Y yo lo uso Y mi hermano al principio Ya se ha dado cuenta Que esas formas son súper efectivas Con mi experiencia Pero al principio decía No, yo La forma tradicional Digo, bueno Daniel Eso es cosa tuya Pero Digo, tú puedes aprender una cosa En mucho tiempo Y con mucho esfuerzo O puedes aprenderla Sin que te des cuenta Y sin esfuerzo ninguno Y cuando te viene a dar cuenta Esa cosa ya lo sabe O lo has superado O lo has conseguido Y no te ha costado Hombre, yo prefiero esa forma Si tú quieres Es lo que le comenté Digo, tú por ejemplo Puedes venir aquí a Inglaterra En avión Que no te cuesta apenas trabajo Pero es que tú eres terco Y no quieres Pues puede venir Andando toda España Anda toda Francia Y después nada Todo el espacio ese El cana de la mancha Y cuando llega a la costa de Inglaterra Venía andando hasta Londres Lo puede hacer Pero al menos Se te va casi la vida en ello Ya es cosa tuya Nada, pero hombre Ya él la ha comprendido Y Y Y acepta esa Hombre Si hay un atajo Para conseguir algo Mejor Claro que la letra Con sangre entra Y con sangre No se te olvida Pero también hay otras formas Que te entra Y no se te olvida Y Y no te cuesta Fuerzo ni sufrimiento Pues Vamos a aprovecharlas ¿No? Pues nos dejo Voy a descansar Voy a comer Voy a A dialogar un poco La sociedad Como decía El abuelo La sociedad es parte de vida Que me decía tantas veces Y ya mañana será otro día Y por eso En estas épocas estoy un poco más tranquilo Pero Pero también estoy progresando mucho Trabajo lo justo Para sobrevivir No estoy ganando dinero Pero Estoy desarrollándome en otra faceta ¿Para qué quiero estar a tope a tope trabajando? Y ganar Un poco de dinero Y después No avanzar Y no progresar Lo prefiero así Ya tendré tiempo de ganar muchísimo dinero Bueno Gracias por todo Gracias por preocuparos por mí Por vuestros consejos Por escucharme Y ya seguiré contando Tengo tantas cosas que he contado Que me pasan Tantas Pero no me da tiempo Y Como ahora no me va a internet Y eso Y tampoco Os da la ocasión de contarlo todo Pues nos dejo Adiós No sé cuándo se subirá este vídeo Pero bueno Adiós